Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Soy Sebastián Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Por qué instalar cámaras de seguridad ya no es tan rentable como un negocio? Si estás pensando en invertir en este sector o ya formas parte de él, quédate para entender los cambios que están modelando esta industria. ¿Por qué instalar cámaras de seguridad ya no es tan rentable como un negocio? Primero, hablamos de la saturación del mercado. En los últimos años hemos visto una enorme adopción de sistemas de cámaras de seguridad en hogares y negocios. Esto significa que muchos clientes potenciales ya están equipados y las oportunidades para nuevas instalaciones están disminuyendo. Ahora, el foco se está desplazando hacia el reemplazo o mejora de sistemas existentes, lo cual ocurre con menos frecuencia. El segundo punto clave es la competencia y la reducción de precios. Con tantos jugadores en el mercado, incluidos los fabricantes internacionales que ofrecen precios más bajos, la competencia se ha intensificado. Esto ha llevado a una guerra de precios, donde las empresas deben reducir sus tarifas para atraer clientes, afectando directamente sus márgenes de ganancia. Luego tenemos el auge de la tecnología Hazlo Tú Mismo. Muchos sistemas de cámaras de seguridad vienen ahora con kits y guías fáciles de instalar que permiten a los usuarios instalarlos por sí mismos. Esto es ideal para consumidores que buscan ahorrar en costos de instalación profesional, pero no es tan bueno para las empresas que dependen de estos servicios para generar ingresos. Los avances tecnológicos también están jugando un papel importante. La tecnología en cámaras de seguridad está avanzando rápidamente, requiriendo que las empresas inviertan constantemente en actualizar sus conocimientos y equipos. Aquellas que no puedan seguir el ritmo podrían quedarse atrás. Finalmente, hablamos de las alternativas a las cámaras tradicionales, con innovaciones como los sistemas de alarma inteligentes y la vigilancia por drones. Los consumidores ahora tienen opciones más íntegras y versátiles. Esto puede hacer que las cámaras de seguridad tradicionales parezcan menos atractivas en comparación. En resumen, aunque el mercado de cámaras de seguridad sigue siendo grande, está claro que los negocios que operan o operamos en este espacio necesitamos adaptarnos rápidamente a los cambios para seguir siendo relevantes. Y ya para cerrar con este tema, creo que todos los que estamos dentro del negocio del CCTV debemos tener varios puntos en común. Si bien es cierto que la competencia ha aumentado, el acceso a los equipos que nosotros instalamos a los clientes ha hecho que el servicio se abarate. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos cuentas en Syscom, en TVC, en TecnoSinergia, donde podemos encontrar cámaras a muy buen precio. Obviamente porque somos distribuidores de la marca, pero personas que no están dadas de alta como distribuidores pueden encontrar ese tipo de cámaras en un mercado libre. Y sí, y ahí entra también el libre mercado. ¿Por qué? Porque si una cámara te cuesta a ti como integrador 250 pesos, a ellos a lo mucho les puede costar 300. Y 50 pesos sinceramente no hace la diferencia en una cotización a un cliente. Aquí también entra mucho en juego lo que el cliente quiere gastar. Por ejemplo, en una casa habitación, que sinceramente pues yo no instalo cámaras, a menos que de verdad convenga el trabajo y que el cliente acepte pagar lo que es. Por ejemplo, los kits estos famosos que encuentras publicados en Facebook, que son de 3,500, 4,000 pesos, la instalación de cuatro cámaras, un DVR y un disco duro. Sinceramente esos precios para mí como empresario, como emprendedor, como alguien que debe de llevar un sustento a casa, como alguien que debe de pagar una nómina, como alguien que tiene que pagar sueldos, pues no me sale. Sinceramente no sé cómo le hagan. Bueno, sí sé, pero pues son prácticas que no se deben hacer. Para tener una ganancia con ese tipo de precios, yo debería de estar instalando alrededor de 20, 30 kits a la semana. Lo cual es una tarea enorme. ¿Se puede? Sí se puede. Debes de invertir en una buena estrategia de marketing, que una buena estrategia son alrededor de 4,500 pesos. Pues la verdad es más o menos por ahí. Y pues lo que tú gastas se lo debes al quitar de tu ganancia y sinceramente no sale. Y creo que esa es la causa de que este mercado esté ya tan quemado, por así decirlo, porque ya las cosas son tan fáciles. Ya es tan fácil instalar un DVR, ya es tan fácil programar un DVR, que no necesitas conocimientos previos para hacerlo. No necesitas ir a una certificación, no necesitas de ahí ir a un curso, solamente con ver videos de YouTube y listo, ya eres un técnico. Bueno, aquí la calidad va pegada al precio. Obviamente, si tenemos un precio muy barato, la calidad va a ser bastante, bastante mala. Muchos de ustedes dirán, bueno, está bien que lo instalen y yo regreso o el cliente a mí me va a buscar cuando quiera corregir estas fallas. Y sí es cierto, puedes regresar y corregir todas esas fallas. Pero al final de cuentas, pues tampoco ganas mucho. ¿Cuánto puedes ganar por servicio? 800, 900, 1,000 pesos. Entonces, yo siento que el mercado, el CCTV, ya no está para invertir en él. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas. Ahora bien, si tú tienes o si buscas clientes que no sean de casa habitación o pequeñas empresas, si te vas más especializado a grandes empresas, ahí también, yo siento que ahí es el negocio. ¿Por qué? Porque una empresa grande, pues ya te pide certificaciones, ya te pide otro tipo de trabajos, tubería, otro tipo de equipo más especializado. Y, pues, bueno, podemos tener un margen mayor a lo que ganamos en una casa habitación o una pyme. Y tampoco es como hacerlas menos. Pero, sinceramente, en ese mercado de las casas habitaciones, de las medianas, de pequeñas empresas, pues no somos competitivos. Sinceramente, por el costo, por la herramienta, por lo que a ti te cuesta saber lo que haces, pues no somos competitivos. Y yo siento que en un futuro el negocio del CCTV va a desaparecer. Y va a desaparecer porque todo se está haciendo muy, muy fácil. Lo que yo propondría es que tanto las empresas que nos venden a nosotros los equipos como integradores, todas nos pidan certificación para poder comprar los equipos. Creo que Vision ya lo hace en su gama más alta, pero, al final de cuentas, tiene su gama, que es Halo, que creo que ahí no te piden mucho. O no te piden absolutamente nada. Dawa tampoco te pide nada, ni Tecno Sinergia. Entonces, yo siento que tener una certificación para comprar el equipo con el distribuidor que tú quieras nos abriría un camino para todos parejo porque podemos competir en precio, podemos competir en calidad y sería algo mucho más sano. Y tampoco es quitar el trabajo a los que instalan, así nada más. Pues ellos se tendrían que inscribir, darse de alta, tomar certificaciones, tomar cursos. Y al final de cuentas, nosotros tendríamos un piso parejo donde podamos competir en calidad y precio y el cliente pueda tener lo que busca, que es calidad. Y bueno amigos, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Solamente quiero dejar en claro que es mi opinión, es lo que siento. Ustedes si opinan algo diferente, déjenlo en la caja en los comentarios, los estaré leyendo. Y mientras, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Soy Sebastián Sánchez. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!